Señor, bajo tu protección ponemos a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra casa. Líbranos Señor de esta pandemia, líbranos Señor de esta pandemia. Que tu sangre preciosa nos proteja, líbranos Señor de esta pandemia. Protege a cada familia, protege a los papás, a los hijos, a los que viven en esa casa. Que se sientan protegidos. De tu costado Jesús salió sangre y agua. Que tu sangre nos limpie de todo pecado. Que el agua sea el nuevo poder del Espíritu Santo en nosotros. Gracias Jesús. Gracias Jesús porque mi casa está bajo tu protección. Gracias Jesús. Gracias Virgen María porque tú estás junto a Jesús rogando por mi casa, por mi familia, por mi trabajo. Gracias Señor. Bendito seas. Amén. 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 Gracias por ver el video.